Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Handercel Handercel, que protagonizó por última vez la serie de televisión Yuna A con Maidohor y tuvo una separación con Keran Bursin, resonó en Turquía porque estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta viendo. El nuevo amor de Handercel ha aparecido. Resulta que la hermosa actriz Handercel está enamorada del ex amante de Adise, Khan y Griega LDRM. Keran Bursin, su pareja en la serie Yuna A con Maidohor, y Handercel, que también experimentó el amor en la vida real, dejaron Bursin después de días tormentosos y amorosos. Atasai Kamer, el propietario de la marca donde es la cara publicitaria, y Decel, que tenía rumores de amor entre ellos, negaron las acusaciones. Adise fue vista con su ex. Quedó claro por qué Ercel publicó esas acusaciones. Handercel fue vista con Khan y Griega LDRM, el antiguo amor de Adise. El dúo festejó hasta la primera luz de la mañana en un lugar en Emirgan. Los dos se subieron al mismo coche a la salida del lugar, pero fueron vistos por la prensa cuando tropezaron con el dial. Amantes en la nariz de la flor, no respondió a ninguna pregunta. Khan y Griega LDRM y Adise se habían separado en el verano. Khan y Hildirim y Adise, que vivieron una larga y amorosa vida, habían roto de repente el verano pasado. Los fans de Adise habían apoyado a la hermosa artista a través de las redes sociales ante esta separación. Poco después de esta separación, Adise comenzó a tener una historia de amor con el empresario Mehmet Dinserler. ¿Saben lo que piensan sobre este tema? Estoy esperando tu comments, so porque Hand y Kerem rompieron. Handercel y Kerem Bursin se separó o terminaron su relación. ¿Por qué se fueron Handercel y Kerem Bursin? Las afirmaciones sobre Handercel y Kerem Bursin, que interpretaron el papel principal en la serie Yuna A con Maidohor y comenzaron a tener amor, molestaron a sus amantes. Entonces, Handercel y Kerem Bursin se separó o terminó su relación. ¿Por qué se fueron Handercel y Kerem Bursin? Los detalles están en nuestras noticias. Se alega que Handercel y Kerem Bursin, cuyo amor comenzó en las series Enkalkapm, que se transmitió en las pantallas de Fox TV, y que han estado juntos durante algún tiempo, se separaron. Esta afirmación está siendo investigada con entusiasmo por aquellos que aman la realidad mientras caen como una bomba en la agenda de los tabloides. En nuestras noticias, Handercel y Kerem Bursin se separó o terminaron su relación. ¿Por qué se fueron Handercel y Kerem Bursin? Hemos proporcionado respuestas a sus preguntas. Handercel y Kerem Bursin se separó o terminaron su relación. La noticia que molestó a los fans vino de la pareja que se acercó y anunció su amor en la serie de televisión en la que protagonizaban. Se supo que la pareja de Handercel y Bursin se separaron hace una semana. Supuestamente, Kerem Bursin, una de las partes, contrató a su círculo íntimo para hacer las paces con su novia. Sin embargo, se dice que Handercel les dijo a sus amigos que ya no hay vuelta atrás, se acabó por completo el hecho de que Handercel fuera a Sapanca la semana pasada para celebrar el cumpleaños de su hermana mayor Gamze Ercel y no asistiera al cumpleaños de su amante Kerem Bursin no escapó a la atención de sus fans. Finalmente, la hermosa actriz Handercel fortaleció aún más las acusaciones al eliminar todas sus fotos de su cuenta de redes sociales, excepto las tomas de la serie con Kerem Bursin. ¿Por qué se fueron Handercel y Kerem Bursin? Handercel, que se enteró por los periódicos de que estaría en el mismo proyecto que Demet Ozdemir, se enojó y le preguntó a su amante Kerem Bursin, que vino a su casa, porque no lo sé. Iba a enterarme de esto en los periódicos, dijo, apartándose de la puerta. De acuerdo con las noticias en el calendario, yo tampoco lo sabía. Me acabo de enterar se sugiere que Bursin, quien respondió, se ha abierto entre él y Handercel por esta semana.